Google expandió su sistema de tercera dimensión para cubrir todo el centro de Londres y el recorrido de la procesión real. El mundo entero pudo ver todos los aspectos de la ceremonia en la abadía de Westminster. Las tiendas de equipos electrónicos han sido invadidas por compradores de equipos de Apple y Microsoft, para así poder enterarse de todos los detalles de la boda. Peter Fitzgerald, director de ventas de Google, explica. Las búsquedas en el Internet de detalles de menor importancia sobre la boda real han subido un 49% en el Reino Unido y en los Estados Unidos. También se ha incrementado el interés por conocer sobre los carruajes reales. El príncipe Guillermo y Kate se presentaron en varios actos deportivos en los días antes de la boda. El famoso anillo de zafiro que le dio el príncipe a su prometida dio lugar a una demanda de anillos similares. A partir del anuncio del compromiso donde fue visto el anillo de zafiro, la venta de anillos similares aumentó en gran escala. La monarquía ahora es accesible a través de Twitter y Facebook. Jenny Bond, consultora en asuntos reales para la prensa asociada, dice. La familia real tiene hoy en día todo tipo de sitios en la red. Están en YouTube, Flickr, Twitter y Facebook. Hay acceso directo a la reina y a otros miembros de la familia real. Hace pocos días, la reina inauguró el nuevo sitio de la monarquía real en la red. A veces siento pena por la reina porque se encuentra frente a una nueva revolución tecnológica que tiene que aprender. Antes solo tenía el radio y la televisión. Sin lugar a dudas, la boda real ha causado una revolución mediática en el Reino Unido y en el resto del mundo. Para Cuba al Día, Eduardo Palmer.